Hola que tal mi gente bella, mi gente linda del pueblo de Turbo Les saluda este su amigo Héctor Enrique González Conocido popularmente como El Quique Bueno quiero aprovechar estos medios para saludar a todos los pastores A la asociación de pastores Aspas Vides A la asociación de pastores de Turbo Vida y Desarrollo Social Quiero saludar también cordialmente a los gerentes de este prestigioso canal Pastor y hermano Bartolo Urfo, su esposa, sus hijos, su ministerio Te bendigo grandemente y declaro que los mejores días vienen para tu vida Saludar también a toda la directiva de pastores El Pastor Bernardo, Fernando V, el Pastor Ángel El Pastor Fernando, todos los pastores que hacen y conforman esta directiva Y todos los pastores, falta redundancia, un saludo cordial De este su hermano y amigo Quiero aprovechar entonces para regalarles este versículo Muy conocido por todos Salmo 133 Mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía Porque ahí envía Jehová la bendición y la vida eterna Estamos diciendo que la música es algo agradable al oído Ese es el concepto de música Y de verdad que nosotros los cristianos queremos bendición Queremos que Dios nos bendiga Algunos decimos Señor yo quiero que tú me uses Yo quiero que tú me uses como tal predicador, como calulas Yo sé que esa es la oración de muchos ministros Y quizás de muchas ovejas también Perdonas que están comenzando y quieren ver la opción de Dios en sus vidas Entonces el consejo de Dios en esta mañana es tener una vida de armonía ¿Verdad? En familia ¿Verdad? Tú tienes que comenzar a tener una vida de armonía con tu esposa Aleluya Con tu mamá, con tu papá Aleluya En tu iglesia Tiene que ser una persona de armonía Usted como ministro, como pastor También tiene que tener buena armonía Con sus pastores, con su gente que lo rodea Porque varias veces nosotros no tenemos buena relación ni con la misma iglesia Entonces este texto es muy lindo Y algo que yo le enseño a mi iglesia A la pequeña congregación que el Señor me ha dado El Centro de Alabanza y Adoración El Tabernáculo de Dios Dice que yo les pregunto ¿En qué se parece el acordeón con la caja? Y me dicen no, no se parece ¿Verdad? Y les pregunto ¿En qué se parece la huacharaco con el acordeón? ¿En qué se parece? Fíjese, no se parecen nada Y si seguimos mirando el piano Como con la batería No se parecen Pero hay algo que ellos nos enseñan Que aunque son diferentes Armonizan y se ponen de acuerdo Y dan una sola melodía ¿Verdad que sí? Usted como cabeza Tiene que ser Estar de acuerdo Con las demás personas que le rodean ¿Verdad? Estar de acuerdo Y así sea que usted no tenga la misma idea O usted no crea lo que el pastor dice ¿Verdad? O lo que su esposa puede decir O su hijo Etcétera Aquí lo importante es Uno Que son diferentes Dos Que hay que ponerse de acuerdo Porque son un mismo equipo Entonces ¿Qué ejemplo tan lindo Le está dando aquí el Rey David? Porque ustedes saben Que el Rey David Fue músico Fue un cantor Oiga bien Fue constructor de instrumentos Entonces Él sabía lo que estaba aplicando Él dijo La música ¿Verdad? La música es agradable A el oído Oiga bien Porque produce algo armónico ¿Verdad? Y yo creo que La unidad Oiga bien La unidad Es agradable El oído De Dios Por eso dice Y ahí envía Dios La bendición Y estamos diciendo Algo La bendición Tiene varias connotaciones Pero una de las connotaciones De la bendición Es Dice que es Un don Otorgado Por Dios Oiga bien Y bendigo Dios A Jacob Oiga eso Jacob ¿Dónde iba a sacar esa? ¿Cómo se iba a multiplicar Esas ovejas? ¿Sabe qué? Tenía la bendición De Dios Etcétera Etcétera Entonces Varias veces Nosotros queremos Que Dios nos use Queremos que Dios Nos multiplique La iglesia Queremos Tener una economía alta Pero nosotros No tenemos armonía Con El Espíritu Santo De Dios Porque esta es la primera Armonía Es estar de acuerdo Con el Espíritu Santo De Dios Que es el guía De la iglesia El Espíritu Santo Es el que guía La iglesia A través del pastor A través del apóstol A través del profeta A través de aquel ministerio Que fluye Es el Espíritu Santo Y si nosotros No estamos Unidos Oiga bien En armonía De acuerdo Porque hay cosas Que nosotros No entendemos Que Dios hace ¿Verdad? Y como no entendemos Entonces no creemos A eso Entonces no podemos fluir Y el Espíritu Santo Te hace un llamado A la iglesia Especialmente Que se ponga de acuerdo Yo invito Y aprovecho este medio Para convocar A los pastores Que se pongan En armonía Hay pastores Que son como El llanero solitario Da pena decirlo Por aquí hermano Pero toca que decirlo Hermano Ya como el llanero solitario Hermano Y Dios Y Dios No va a visitar Un llanero solitario Un hombre Que de pronto No respeta La iglesia Un pastor Que habla mal De la iglesia Hermano No, no, no Dios no te puede ungir Tú no vas a recibir El manto de Dios Porque ¿Qué dice el mismo versículo? Dice que Dice que Viene la unción Sobre la cabeza Oiga bien La cabeza de Aarón Y baja Aleluya Ah mi hermano ¿Cómo ve usted esto? Es el principio de Dios Es la cabeza Y varios líderes Varios pastores Quieren ser cabezas Pero ¿Cómo van a ser cabezas Si no están de acuerdo Con la iglesia? No están de acuerdo Con la palabra de Dios Con el ministerio Con la unidad Aleluya Yo creo que la cabeza Tiene que Buscar la unidad Él mismo tiene que Provocar la unidad Él mismo tiene que darse Para que El otro cuerpo Pueda seguir Como dice La palabra de Dios Entonces Ese es un consejo Muy lindo Y muy práctico Que debemos de tener En cuenta En nuestras oraciones Señor Ponme en armonía Con el pastor Tal Señor mira Que no he saludado El pastor Señor Oh ponme en armonía Contigo con tu palabra Bendita sea la gloria de Dios Y entonces va a venir Hermano Es avivamiento El grande ejemplo Nos lo da la iglesia primitiva Dice En el capítulo 1 Verso 14 Dice que estaba Con María María Magdalena La madre de Jesús Estaban todos ahí Unánime juntos Oiga bien Unánime juntos Quiere decir Que estaban todos En una misma oración En un mismo Acuerdo Aleluya En un mismo sentir Oiga bien Y esto es impresionante ¿Verdad que sí? Nosotros necesitamos Estar de acuerdo Fíjense que Ahí en ese Aposento alto Estaban abogados Estaban pescadores Estaban empresarios Porque habían empresarios Con Jesús Andaban empresarios Andaban de todos Los estratos Gente que Dios Había sacado de la calle Había locos Había bueno Pantilleros Etcétera Pero que pasa Que estaban de acuerdo Ellos no miraban El estrato social Ellos miraban Era el corazón La dirección Que Dios había dado El Señor le dijo A Pedro Le dijo ¿Sabes qué? Tú vas a ser primero Que vas a abrir la llave Para que el reino De Dios sea conocido Aleluya A ti te voy a dar La llave Tú vas a abrir El reino Gloria a Dios Así que Fíjense El orden que había Había un respeto Por esa autoridad Que Dios había delegado Y cuando hay Hay unidad Hay amor Y cuando hay amor Hay paz Y cuando hay paz Está Dios Hay armonía Hay de todo Está la bendición de Dios Y ¿sabe qué pasa? Que Dios mismo Añade lo que hace falta Y por eso es que Hay muchas iglesias Estancadas Hay muchos ministerios Estancados Por eso Los pueblos Oigan bien Los mismos pueblos Están quietos No progresan Están llenos de riqueza Y no se ve ¿Por qué? Porque no hay unidad Ministerial No hay unidad En el pueblo El alcalde hace lo que quiere Los concejales Hacen lo que quieren La gente hace lo que le conviene Pero no hay una unidad Hacia el pueblo Para el oficio que fueron establecidos Entonces es un consejo Que yo quiero darle A la iglesia Que miremos Aleluya Como dice el versículo Mirar Cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos Juntos y en armonía Porque ahí envía Jehová La bendición Y la vida eterna Y yo declaro En esta mañana preciosa Que viene algo grande Porque yo siento Que hay pastores Que se están uniendo El Señor está empezando Aleluya Por aquellos pastores sensibles Por eso se está levantando Una nueva generación Que está siendo sensible A esto Que está siendo Aleluya Se está acercando A la palabra Se está colocando De acuerdo Con el Espíritu Santo En esta hermosa unidad Y entonces yo siento Aleluya Que viene un rompimiento Yo siento que este 2015 Va a marcar El precedente De la iglesia Y de Turbo Y de Colombia entera Dios les bendiga Y gracias por este momento